Aquí estamos, desde las bellas y lindas instalaciones de Grammys Karaoke, esperando que usted nos haga el honor de venir hoy a cantar con nosotros, en esto que llamamos Cantando por un Millón. Si es que lo estamos esperando, mi amigo, venga a disfrutar, a ganar, a desreír, a pasar una noche diferente, en esto que llamamos Cantando por un Millón. Aquí lo estamos esperando, mi amigo, su voz es la que buscamos, su voz es la que necesitamos, y aquí está el premio, está el escenario, y está todo listo para que usted sea lo más importante de esta noche. Así es que los esperamos aquí en Grammys Karaoke, hoy a partir de las 8 de la noche. Ya vienen tarde, ya vienen tarde, vénganse para acá.